Con todo respeto, estamos aquí en Invisur. Realmente ustedes están trabajando para atender al público, para atender a la ciudadanía. Para no volver a la entrevista a Exida, que nos platicara por favor su nombre y cargo de la gran labor que están haciendo, la labor de la gente más necesitada. Bueno, mi nombre es Juditza, la maestra Juditza Luna Zamora, y llegué a este cargo el día primero de mayo de este año. Y pues a desempeñar lo que tiene uno que desempeñar, me da un funcionario en el cargo. Este cargo tiene mucha responsabilidad porque a mí me ha gustado por sí ayudar a la gente más humilde. Y esta también es la encomienda del señor gobernador, de que uno atienda a la gente con habilidad, sin sacar ningún, para uno un beneficio, siempre y cuando atendiendo a la gente más necesitada y cumpliendo con sus anhelos de tener una vivienda, la gente más pobre. Esos son también los anhelos del señor gobernador, que en toda oficina se atienda con aprecio, con atención a la gente y cariño. Perfecto, los riesgos son muy importantes. Eso es lo que estoy haciendo y es en mi vida lo que he hecho, servirle a la gente más pobre. ¿De dónde? Comunidad. Porque somos más que la otra persona. Vemos que tiene una oficina de puertas abiertas, maestra. Abiertas. Vemos que viene gente muy humilde, las recibe como si estuviera en su propia casa. Así es. Los atiende muy bien y sobre todo les resuelve las situaciones. Como ustedes vienen con dudas y aquí se les aclara. Es todo, es todo. Qué bueno que ustedes se están dando cuenta porque así es. Yo, todo lo que esté en mis manos y es para servir a la gente más humilde, estoy de puertas abiertas aquí. Perfecto. Muy bien, maestra, pues ya con todo respeto, algo que se nos haya pasado, el gran trabajo que vienen haciendo nosotros en la parte de televisión, tanto que hacemos en el nivel del Estado de Guerrero, también son redes sociales también en Europa, Estados Unidos, más de un millón de gente. ¿Algo que nos quiera platicar, Valeria? Bueno, pues, que como el Estado de Guerrero no estaba pasando por una situación ahorita tan difícil, de inseguridad, de varias cosas, que tenemos bastante fe, yo al menos opino eso, bastante fe en Dios, que tendrá que mover corazones que están tan difíciles ahorita para que nuestro Estado, pues es lo que queremos los gerencienses, vivir en paz, vivir en armonía con todo el mundo y que se acaben las diferencias que tenemos que hay tan grandes. Que yo le pido a la gente que le sigan apoyando a Ángela Aguirre y les tenga esa confianza, que se la merece por su trayectoria política. Para finalizar, maestra, algún mensaje para la gente que la va a ver a través de televisión, por internet, que tengan dudas sobre lo que manejan aquí en la dependencia, en Invisur, aquí en la delegación de Acapulco. La dependencia nació para dar una vivienda digna a la gente más humilde, a la que no cuenta con eso, y todo eso se ha estado haciendo aquí, el señor Bernatón ha instruido de que va a haber ligotes, va a haber terrenos que se va a comprar el gobierno del Estado para también dar facilidad a la gente más pobre. Y esa es nuestra tarea, estar aquí con esto ahorita viendo y que se cumplan, ¿verdad? Las metas que él nos ha indicado aquí. También yo tengo deseos de que en lo que dure mi instancia aquí, lo voy a hacer que le mando también un cariño, un saludo cariñoso a toda la gente, que con bastante amor los he recibido aquí, y los seguiré atendiendo hasta el último día de mi instancia aquí, y de mi vida yo creo porque ha sido mi tarea, es servir a la gente con bastante cariño. Perfecto. Maestro, pues antes que nada, muchísimas gracias por esta fina atención a esta entrevista, y pues ya que no hay nada más que agregar, pues ya nomás le podemos a pedir su nombre, por favor. Gracias, maestra. Maestra Judit Salinas Zamora. ¿Y su cargo? Su delegada de Invisión en Acapulco. Gracias, maestra. Muchísimas gracias, señor maestro.